Retiren el desmonte, queremos pasar el desmonte, necesitamos la calle limpia, retiren el desmonte. La construcción de lo que será el Soccer City ha generado una gran cantidad de desmonte en el único camino de entrada y salida del pasaje Santa Rosa en la avenida Juan Pablo II, afectando así a 250 familias. Bueno, nosotros estamos denunciando porque ella trata de cerrar la vía pública, la calle donde todos los moradores transitan y nosotros estamos tratando que no haga eso, ella no cierre esa vía pública, es una calle donde hace muchos años atrás está libre. Los pobladores están convencidos de que es Rosita Núñez de Acuña quien ordenaría que el desmonte se arroje en el pasaje. Los vecinos basan sus sospechas en lo manifestado por César Briones, chofer del camión. Ante esto, los afectados impidieron una descarga de desmonte, pues este obstruye el libre tránsito. Han descargado dos camionadas de desmonte y ya no podemos pasar por la calle, ahora está cerrado. Él nos ha informado que supuestamente mañana o más tarde van a llenar más desmonte con orden de la señora Rosa Acuña. Según ella dice que ha comprado con todo el camino y dice que es su propiedad de ella. Ya hemos presentado una denuncia a la policía de Buenos Aires y al consejo también ya presentamos nuestra queja. Los pobladores de dicha zona exigen que se esclarezca este caso, pues durante 60 años este pasaje no tenía propietario. Pero ahora se pretendería que forme parte de las construcciones del Soccer City, lo que los perjudicaría pues anularía su única vía de acceso con la avenida principal. Somos un promedio de 300 familias, lo cual nos privan del libre acceso a entrada y salida, que es el único acceso para sacar nuestros productos, en ese caso de los agricultores. Y la entrada y salida de los moradores, por ahí salen a dejar a sus niños, a la posta llevan a sus enfermos, las señoras en ese estado. Hecha la denuncia ante la Defensoría del Pueblo, estos pobladores solo esperan el fallo. Se conoce que los moradores de un sector cercano utiliza esta vía para sacar su mercadería.